¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué afortunada voy a ser si solo pasas con tus equipos y tus... ¡Hola, hola, 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 hol Radio y TV Digital, Joemix, ya estamos en la web, ahí nos puedes, sí señor, escuchar a través de www.joemixradiotv.com Qué bueno, así iniciamos ya este DJ Show, DJ Show edición miércoles intermedio de semana en este mes de mayo, ya casi casi a finales del mes de mayo Bueno, hemos estado por ahí un poquito ocupados, pero bueno, ya estamos retornando a lo que es las labores acá de Radio y TV Gracias, también ya queremos agradecer a nuestros, no está saturado el micrófono mi estimado director Denle un poquito más de fuerza para el monitor para ver si le bajamos por acá, exactamente mi estimado director Ahí por ahí un poquito más al monitor Ahí, 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 por ahí me parece, listo, señoras y señores, qué gusto, placer inmenso estar nuevamente gracias a la tecnología del internet Llegamos a todo el rincón del planeta Tierra, gracias a la gente que está en compañía nuestra, gracias a la gente que está siempre pendiente de la programación Gracias a nuestros auspicientes como ese Macro Show, tu casa musical, líder mundial en marcas Ahí encuentras equipos de amplificación, equipos de iluminación, controladores, instrumentos musicales y todo lo que necesitas para tu home studio Ahí encuentras en Macro Show, tu casa musical, ubícanos en las calles, Daniel León Borja y La Valle en el segundo piso Macro Show, tu casa musical, gracias también a las delicias de Martita Las delicias de Martita, sí señores, también están ubicados en el barrio San Francisco de Piscina A pocos metros del perímetro de las industrias, frente a la fábrica de balanceado Sexy Vale Las delicias de Martita, bar, restaurante, ahí ofrece desayunos, almuerzos, platos a la carta También encuentras cafecito, chocolate, comida rápida, platos a la carta y todo lo que se te antoje En las delicias de Martita, su atención de domingo a domingo Así que ubicándose en el barrio San Francisco de Piscina, a pocos metros del perímetro de las industrias Frente a la fábrica de balanceados Sexy Vale Sí señor, gracias también, queremos agradecer, gracias a nuestro auspiciante como es Cancha Deportiva San José Que se ha ubicado en el barrio Nuevo Amanecer, antes de la Y a San Gerardo Y este domingo arranca el campeonato de microfútbol, esta vez 6 contra 6 Así que, gracias, ubícanos en el barrio Nuevo Amanecer, antes de la Y a San Gerardo Vía a Baños, vía Penipe Baños, ahí está, sí señor Cancha Deportiva San José, gracias también a Joemix Estudio Que está, sí señor, siempre con nosotros en compañía de y pendiente de la elaboración y de la coordinación de acá de DJ Show ¿Qué más nos falta por el auspiciante, mi estimado director? Listo, señoras y señores, sin más preámbulos, alzamos Checle Chopiti, cigarrillo caramelo, Checle Chopiti Eso es Checle Chopiti Vamos, sí señor, ahí estamos, Checle Chopiti, dice por ahí Nuestro, gracias, tras cámaras, el señor director, el señor Ángel Llamuca, sí señor Y todo el personal, ya estamos presos Mi nombre es Pepe Lucho Llamuca 120 minutos, no, 60, 60, 60 minutos de buena música Arrancamos Wow, qué hermosa Arrancamos ahora, porque esto es DJ Show DJ Show Big Life Big Life Big Life Big Life Big Life ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oye que buen ritmo esto es lento violento queremos irnos ya a la primera pausa reglamentaria sin antes agradecer a nuestros auspicientes gracias a Macro Show, tu casa musical, líder mundial en marca ahí está, ubícanos en la calle, Daniel León Borja y la Valle en el segundo piso, ahí está Macro Show, tu casa musical oye esos ritmos que están pegajosísimos gracias, 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 gracias a quienes nos están visualizando a esta hora de la noche queremos enviar el saludo allá para nuestro querido amigo Pedrito Tukinga, Vichy DJ del amor gracias, nos está enviando Pepe Lucho, saluditos gracias, mi estimado amigo a quienes nos visualizan a esta hora gracias, amigos, a nuestros auspiciantes como a este sí, señor, las delicias de Martita ahí sí, señor, en el barrio San Francisco de Piscina ahí está, sí, señor, frente a la fábrica Exibald las delicias de Martita gracias a su gerente y a su gerente, a sus propietarios gracias qué más, señoras y señores gracias también a Canchas Deportivas San José canchas de Césped Natural ubicados en el barrio Nuevo Amanecer en la vía Penipe Barrio nos vamos a la primera pausa reglamentaria para saludar a nuestros auspiciantes hoy hemos estado embalados, señor director y todos los miércoles les invitamos a que nos dispensen con su sintonía a través de la fantástica señal de Joe Mixer Radio y TV Online así que ya sabéis ahí puede escucharnos a través de www.joemixerradiotv.com vamos a la pausa reglamentaria enseguida retornamos contáctate y chatea con nosotros al cero nueve noventa y cuatro cincuenta y dos cincuenta y seis cuarenta y seis Joe Mix Radio Online Radio Online Joe Mix TV Online Joe Mix TV Online Joe Mix Joe Mix Creativos Estudio Digital en Estudio Digital en Cuñas Cuñas comerciales Spots Grabación de pistas musicales a su tono Filmación de eventos Documentales En calidad 4K Calidad 4K Te asesoramos en tu marca comercial Joe Mix Studio Aplicación fija y rodante Con calidad Mira y escucha la diferencia De nuestro trabajo Superamos expectativas Joe Mix Joe Mix Ahora Radio y TV Online Dirección principal Barrio Nuevo Amanecer Gancha San José Antes de la Gia San Gerardo O en el Barrio San Francisco de Piscín Vía Cerro Negro A pocos metros del perímetro de las industrias Celulares Celulares 0994-52-5646 0994-385029 Joe Mix Studio Joe Mix Studio Calidad que supera los límites Rio Bamba, Ecuador Bienvenidos al Bar-Restaurante Las Delicias de Martita En el Barrio San Francisco de Piscín Visítanos Bar-Restaurant Las Delicias de Martita Las Delicias de Martita Ofrece desayuno Almuerzo Merienda Y platos a la carta Además Encebollado Guatita Fritada Leapingacho Y el rico Seco de pollo El suculento Pescado frito Pescado frito Batido 100% naturales Y las ricas Y deliciosas Tostadas de queso Y mixta Va-Restaurant Las Delicias de Martita Las Delicias de Martita Y por las tardes Las deliciosas Salchipapas Papipollo Hamburguesa Hot Dogs Y todo lo que se refiere a comida rápida Va-Restaurant Las Delicias de Martita Las Delicias de Martita Ven y disfruta el rico y sabroso chocolate caliente Aguas aromáticas Café Cola Cervezas Jugo Recuerda que contamos con altas medidas de higiene y de seguridad Ubícanos En el barrio San Francisco de Piscín A pocos metros del perímetro de las industrias Frente a la fábrica de balanceados Exibal Para pedido y reservación Comunícate 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 096 67 67 40 43 Recuerda que contamos con servicio a domicilio Bar-Restaurant Las Delicias de Martita Río Bamba, Ecuador Te invitamos a Macro Show, la tienda más grande del centro del país Con los mejores instrumentos musicales y equipos para DJ No te lo puedes perder, te esperamos Ven e ingresa al fascinante mundo de la tecnología Macro Show, su casa musical Distribuidor autorizado para el centro del país de instrumentos musicales, equipos de amplificación e iluminación robótica Nosotros te ofrecemos la mejor diversidad en marcas Macro Show, su casa musical Visita nuestro amplio y moderno local Avenida Daniel León Borja y Lavalle, casi esquina Segundo piso Para contactos y pedidos al teléfono 032-964-196 09-88-4282-34 Síguenos en las redes sociales Hice parte de nuestros descuentos y promociones Wilson Tamami, gerente En la sola empresa musical Macro Show, líder mundial en marcas Río Bamba, Ecuador ¿Quieres mantener tu cuerpo sano y no tenerle miedo a ningún virus? Recuerda que en cuerpo y mente sana, tu salud se fortalecerá Por ende, te invitamos a hacer deporte en las canchas deportivas San José Practica fulbito, vole y mantén tu cuerpo activo en un lugar tranquilo y acogedor Preparado especialmente para ti y tus amigos Ven y pase un momento de diversión sana en las canchas deportivas San José Ubícanos en el barrio Nuevo Amanecer Antes de la IE de San Gerardo Vía Abaños Horario de atención De ocho de la mañana a seis de la tarde Contamos con servicio de bar y con las medidas de bioseguridad Cancha San José Un lugar tranquilo Donde realizarás deporte tú y tus amigos ¡Te esperamos! Yoemix TV Online Yoemix TV Online DJ Show DJ Show DJ Show Disfruta la música en todos los géneros Al máximo nivel Comparte con nuestros DJs invitados Demostrando toda su destreza y habilidades En el fascinante mundo del mix En el fascinante mundo del mix En el fascinante mundo del mix Se parte del fantástico mundo del DJ Show Un espectáculo en música y mezclas Al más alto nivel Al más alto nivel DJ Show DJ Show Un espacio creado para fortalecer la cultura DJ DJ Show DJ Show DJ Show DJ Show DJ Show DJ Show Visualizó Visualizamos los martes y miércoles a partir de las 18 horas 6 de la tarde A través de la tarde Yoemix Radio y TV Online Yoemix Radio y TV Online Yoemix Radio y TV Online DJ Show DJ Show, algo diferente, DJ Show, algo diferente a los demás, si eres DJ y quieres formar parte de DJ Show, comunícate al 0994525646, DJ Show, fomentando la cultura DJ, DJ Show, fomentando la cultura DJ, la cultura DJ. DJ Show, fomentando la cultura DJ. DJ, tecnología del internet para todo el mundo. Bien, bien ese fondito, vean. Gracias, sí señor, a nuestro director audiovisual, el señor Ángel Diamuga. Ya está por acá, sí señor, coordinando lo que es iluminación, cámaras y sonido. ¿Qué tal? ¿Cómo nos escuchamos? Ahí están las luces Háganle más rápidas Mi estimado director ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, mi estimado director! Vamos, ahora sí Con el último bloque Musical Através de la Fantástica Señal de JoyMix Radio Y TV Digital Gracias, ¿quién nos está visualizando? Allá para Vichy DJ del amor Gracias a toda la gente que nos Nos visualiza, nos da su like Y también Nos escribe a través del 0994525646 ¿Qué tal? Buenas noches en este miércoles Miércoles intermedio de semana Así que te invitamos a que nos visites En la web Puedes chatear con nosotros Conocer un poquito más de esta empresa Como es JoyMix Radio TV Digital y también JoyMix Estudio de grabación audiovisual ¿Qué tienes que hacer? Simplemente digita www.joyMixRadioTV.com Y ahí usted Ahí usted ingresa ya a nuestra web Y ahí usted nos conoce de fondo Quienes somos, que servicios damos Quienes trabajamos Y qué programación tenemos en la radio En la radio online En la radio en línea Listo, señoras y señores Nos vamos con más música En este En este, en este, en este Miércoles Sí, señor Gracias a nuestros auspiciantes Una vez más A Casa Musical A Casa Musical Macro Show Tu Casa Musical Que está ubicado, sí señor En el barrio San Francisco de Piscín A pocos metros del perímetro De las industrias Vía Cerro Negro Ahí está, sí señor Los antojitos Las delicias De Martita Gracias también, sí señor A Ganchas Deportivas San José Que está ubicada En el barrio Nuevo Amanecer Antes de la Y A San Gerardo Gracias a esta empresa Audiovisual Yoemix Empresa Audiovisual Radio TV Digital Estudio de grabación CD móvil Sonido Locutores Y todo lo que usted necesita Para sus eventos Listo Mi estimado director Podemos continuar Si su esposo es DJ Déjeme decirle señora Usted es la más afortunada del mundo Qué afortunada voy a ser Si solo pasas con tus equipos Y tu DJ Show DJ Show Ay, ay, ay Ay ¡Gracias! 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 que sea solo para mí, para querer yo solamente necesito un corazón que sea solo para mí, porque el amor cuando es grande y verdadero nunca permite a nadie más que solo dos, porque el amor cuando es grande y verdadero nunca permite a nadie más que solo dos. ¿A quién puedo culpar de amarte? ¡Me enamoré! ¿A quién puedo culpar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Quiero cerveza, déme cerveza gelada! Quiero cerveza, déme cerveza tu la vida. Vamos a chupar cerveza Rocheo, Gustavo y los Reyes del Norte Su orquesta presente Jigsaw Jigsaw Ready Jigsaw Ricto Ay, ay, ay Desde Producciones Sotalín Junto a René Alemature Un maestro de los éxitos Mi nuevo estilo musical Junto a la dueña de tu vida Anita Sotalín Chumbalito, chumbalito Este es el sentimiento de Porque está del sabor Sale el sol por la mañana Y de mi ventana las penas de amor Sufrir, llorar Por un amor que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Y si algún día Me voy al más allá Ay, chiquita orgullosa Dame tu cariño para mí Ay, chiquita orgullosa Dame tu cariño para mí Ay, chiquita orgullosa Ayer que caminaba en mi ciudad Te vi pasar con el de brazos Me traicionaste Amor Amor Es cuando comprendí que tú jamás Supiste amar Todo lo decías a mi corazón Amor 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 Si quieres regresar Aquí estoy Junto a mí Te esperaré Siempre Donde quedó nuestro amor Románticamente Estoy muy triste En mi cuarto Llorando a tu partida Se nos acabó el camino Ir juntos por la vida No te hagan por el recuerdo Cada uno por su camino Este será mi destino Ahora estoy arrepentida De haberte conocido Solo andaré en mi camino ¿Y dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti No nos podemos volver Todo nos sigue a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Con la aboecía de Nubia, Giné Gustavo Velázquez Y los reyes del norte Para el mundo entero Con sentimiento El hijo Que lo tuvimos Lleva con nombre las calles que recorrimos Tienen recuerdos nuestros Guardando sentimientos Como que en el parque Esperamos ¡Biche! Este pollito que tú me regalaste Este pollito que tú me regalaste ¡Tumbo! Desde Cuicuno Nuevamente Humberto el Machi Y su banda de Dijon Y el más querido Gerardo Morán Un estilo digital Ese pollito que tú me regalaste Pio, 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 Pio Gracias me dicen Pio, 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 Pio En mi corral Ese pollito que tú me regalaste Pio, 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 Pio Gracias me dicen Pio, 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 Pio En mi corral Pio, 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 Pio Yo le controlo Y le prometo que le agaré comida Pio, 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 Pio Gracias me dicen Por prometerle esta felicidad Bócalo con la poesía de Nubia Ginette Con Sanji y los Reyes del Norte El poder de la pesca Niña María Y ahora presento a la Diablada Pichareña Y ahora presento a la Diablada Pichareña Bócalo con la Pichareña Tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que prefiero Sabor a miel que en los labios Y como aliviar son los besos Pega cositos y es tu amor Sabor a miel Sabor a miel que en los labios Y como aliviar son los besos Pega cositos y es tu amor Esto es Bomba Con Gerardo Morán Te fuiste de viaje, empacaste en tus maletas Mi corazón y mis ganas de amar Mi corazón y mis ganas de amar Me dejaste en este mundo como una sombra Buscando mi alma, mi otra mitad Para qué voy a sufrir, para qué voy a llorar Si no vas a estar aquí, si no vas a regresar Para qué voy a regresar Si no vas a regresar Ahí les va Y ahora sí Sacando el papelito Como dice chico ¡Veja, continúo así! ¡Veja! ¡Veja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 DJ Show DJ Show Conociendo el arte del DJ invitado Una fiesta virtual Llegando a tus oídos Hasta pronto Yoemix TV Online Yoemix TV Online Yoemix Yoemix Creativos Estudio Digital Estudio Digital Cuñas Cuñas comerciales Spots Grabación de pistas musicales a su tono Filmación de eventos Documentales En calidad 4K Te asesoramos En tu marca comercial Yoemix Studio Aplicación fija y rodante Con calidad Mira y escucha la diferencia de nuestro trabajo Superamos expectativas Yoemix Yoemix Ahora radio y TV Online Dirección principal Barrio Nuevo Amanecer Barrio Nuevo Amanecer Gancha San José Antes de la Gia San Gerardo O en el Barrio San Francisco de Piscin Vía Cerro Negro A pocos metros del perímetro de las industrias Celulares 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 0994-52-5646-0994-385029 Yoemix Studio Yoemix Studio Calidad que supera los límites El Barrio San Francisco de Piscin Bienvenidos al Bar Restaurante Las Delicias de Martita En el Barrio San Fresco de Piscin Visítanos Bar Restaurante Las Delicias de Martita Las Delicias de Martita Ofrece desayuno, almuerzo, merienda y platos a la carta Además Encebollado, guatita, fritada, liapingacho y el rico seco de pollo El suculento pescado frito Batido 100% naturales Y las ricas y deliciosas Tostadas de queso Y mixta Bar Restaurante Las Delicias de Martita Las Delicias de Martita Y por las tardes Las deliciosas Salchipapas Papipollo Hamburguesa Hot Dogs Y todo lo que se refiere a comida rápida Bar Restaurante Las Delicias de Martita Las Delicias de Martita Ven y disfruta el rico y sabroso chocolate caliente Aguas aromáticas Café Cola Cervezas Jugo Recuerda que contamos con altas medidas de higiene y de seguridad Ubícanos en el barrio San Francisco de Piscín A pocos metros del perímetro de las industrias Frente a la fábrica de balanceados Exibal Para pedido y reservaciones Comunícate Comunícate Cero noventa y seis Sesenta y siete Sesenta y siete Cuarenta Cuarenta y tres Recuerda que contamos con servicio a domicilio Bar Restaurante Las Delicias de Martita Riobamba Ecuador Te invitamos a Macro Show La tienda más grande del centro del país Con los mejores instrumentos musicales y equipos para DJ No te lo puedes perder Te esperamos Ven e ingresa al fascinante mundo de la tecnología Macro Show Su casa musical Distribuidor autorizado para el centro del país de Instrumentos musicales Equipos de amplificación E iluminación robótica Nosotros te ofrecemos la mejor diversidad en marcas Macro Show Su casa musical Visita nuestro amplio y moderno local Avenida Daniel León Borja y La Valle Casi Esquina Segundo piso Para contactos y pedidos al teléfono Cero tres dos Nueve seis cuatro Ciento noventa y seis Cero nueve Ochenta y ocho Cuarenta y dos Ochenta y dos Treinta y cuatro Síguenos en las redes sociales Y se parte de nuestros descuentos y promociones Wilson Tamami Gerente Una sola empresa musical Macro Show Líder mundial en marcas Riobamba Ecuador ¿Quieres mantener tu cuerpo sano y no tenerle miedo a ningún virus? Recuerda que en cuerpo y mente sana tu salud se fortalecerá Por ende te invitamos a hacer deporte en las canchas deportivas San José Practica fulbito, vole y mantén tu cuerpo activo en un lugar tranquilo y acogedor Preparado especialmente para ti y tus amigos Ven y pasa un momento de diversión sana en las canchas deportivas San José Ubícanos en el barrio Nuevo Amanecer Antes de la Y de San Gerardo Vía baños Horario de atención De ocho de la mañana a seis de la tarde Contamos con servicio de bar y con las medidas de bioseguridad Cancha San José Un lugar tranquilo Donde realizarás deporte tú y tus amigos Te esperamos Yo emíx Te veo un lie Yo emíx Te veo un lie 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 Gracias.